Rata inmunda Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito Maldita sanguijuela Maldita carachia Que infectas donde picas Que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Hamster de dos patas Te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito ¡No! Gracias, gracias ¡Juan Carlos!